Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada de voluntariado y las ventajas que pueden aportar a las empresas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa Alcalde y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica. Y para los amigos tuiteros que estéis en la sala, os comunico que el hashtag del evento –creo que me acabo de cargar la señal–, ¿verdad? Bueno, pues el hashtag del evento, como os decía, es almohadilla Voluntariado CYL17. Y debería de aparecer en la imagen. Si no lo repito, Voluntariado CYL17. Bueno, nadie duda de las ventajas del voluntariado para las empresas. Desde luego son muchas y abarcan desde la mejora de la percepción del entorno social, pasando por crear una cultura del compromiso y hasta conseguir una mayor motivación de los equipos, porque entre otras cosas reduce la rotación e incrementa la productividad. Y respecto a los empleados, pues también son muchos los beneficios, porque fortalece el orgullo de pertenencia, mejora el clima laboral e implica a las plantillas. Y es que, mediante el voluntariado, el trabajador puede desarrollar mejor sus capacidades, incrementar su satisfacción personal, el sentimiento de comunidad e incluso la autoestima. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio por todo lo que acabo de decir, entre los primeros retos que tienen que afrontar los programas de voluntariado, pues se encuentra precisamente esa escasa participación de los empleados, que en la actualidad está cifrada en torno a un 10%. Y es que los empleados, los trabajadores, aducen como uno de los inconvenientes que en muchos casos tienen que realizar estos programas de voluntariado fuera de su horario laboral. Y en alguna otra ocasión también explican que, bueno, pues no se sienten identificados con las acciones de voluntariado que son escogidas por la dirección de la empresa. Algunas de las soluciones podrían ser, entre otras, pues tener en cuenta estas motivaciones de las plantillas, pues para que no se produzca esa desconexión, que los propios trabajadores están comentando. Aportar también fórmulas innovadoras para promocionar estos programas de voluntariado. Algunas compañías ya las han puesto en marcha. E incrementar la formación de los trabajadores en este ámbito. Otro reto es la falta de implicación de la dirección de la compañía. Y aquí la verdad es que hay poco que decir. Si el CEO, el director general y los mandos intermedios no se comprometen con las acciones de voluntariado, pues difícilmente van a poder servir de ejemplo y de referencia para sus empleados. Con lo cual, las acciones de voluntariado perderán esa coherencia y esa credibilidad que tienen que tener. Otra complicación añadida es que, en algunos casos, no se establecen unos objetivos claros de estos programas de voluntariado de manera sistemática y cualitativa. Ni tampoco se fija un instrumento de medición, una herramienta que pueda evaluar cómo van progresando estos programas de voluntariado. Porque para las empresas no solamente hay que medir la satisfacción de los empleados y de las ONGs, sino que tratan de ver cómo han ido progresando estos planes. Por eso, con esta jornada, desde Castilón Económica pretendemos, de alguna manera, abrir un espacio para un intercambio de conocimientos y de experiencias que mejoren estas acciones de voluntariado, que consigan estos fines que se persiguen y que contribuyan a resolver los problemas de la sociedad. En un momento en que la brutal crisis económica que hemos sufrido, pues se han puesto en manifiesto que estos problemas han crecido de manera exponencial. Sabemos que los programas de voluntariado no son la solución ni son la panacea, pero es un pilar de cohesión social porque fomenta el espíritu de solidaridad. Pese a todo, hay compañías que han incorporado estas acciones de voluntariado en la filosofía de la empresa, en el corazón de su responsabilidad social corporativa. Y hoy contamos con algunos de los mejores ejemplos que pueden, de alguna forma, iluminarnos y aportarnos buenas ideas para mejorar estas acciones o implementar otras con éxito. Uno de estos ejemplos es el caso de la farmacéutica Novartis y hoy contamos aquí con su responsable de comunicación interna, María Luisa Benyoc. María Luisa Benyoc nos va a contar una visión, yo creo que bastante rica, de sus acciones de voluntariado, de las que llevan a cabo en Novartis. María Luisa Benyoc es licenciada en Psicología Aplicada a las Organizaciones por la Universidad Uberta de Cataluña. Además, es máster en Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo y máster en Responsabilidad Social Corporativa por ESERC, Universidad de Barcelona. Se incorporó en Novartis en 1999, cuando todavía era Sandov, y en 2005 pasa a ocupar la responsabilidad de comunicación interna del Grupo ERESPAÑA. María Luisa, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Luisa. Gracias a Cataluña… Ay, a Castilla y Leo, madre mía. Económica. Empiezo mal. Para mí es un placer hoy estar aquí en Valladolid, una ciudad que me gusta mucho y también es un placer venir a hablar de una cosa tan bonita como es el voluntariado corporativo. Yo creo que Luisa ya lo ha dicho todo. No sé si yo ya… No voy a añadir nada nuevo seguro. De hecho, no voy a explicar nada que ninguno de los que estáis aquí no sepáis sobre el voluntariado. Solo pretendía relatar desde mi experiencia, porque creo que es importante que las empresas, independientemente de su tamaño, realicemos o fomentemos el voluntariado corporativo entre nuestros empleados y también el impacto que el voluntariado ha tenido en mí y en algunos de los compañeros que trabajan en Novartis y que hemos tenido la suerte de poder hacer alguna de las acciones. A ver… Ahora, empecemos. Por aquí, hago por el mando, ¿no? Vale. Pues no pasa. Marta, no… Bueno, sigo mientras tanto. Yo creo que las empresas hoy en día, en cuanto al entorno laboral, ofrecemos cosas pues todas muy parecidas. Las grandes quizá vamos un poco por delante, las pymes un poquito por detrás, pero sí que es verdad que ahora el entorno laboral no es el mismo que tenían nuestros padres, que tenían nuestros abuelos, ¿no? Donde el trabajo lo era todo y pasabas muchas horas y lo importante era trabajar y la producción y tal. Hoy en día, la verdad es que el trabajo es muy importante, el salario que recibimos también lo es, pero también lo es ese salario emocional del que hablamos muchas veces, ¿no? Las experiencias. Yo creo que hoy en día lo que nos diferencia a muchas de las empresas son las experiencias, ¿no? Y esto es lo que ahora está un poco en boga en las redes sociales y también en los anuncios que podemos ver en la televisión, ¿no? Yo que soy así un poco fan de las redes sociales, oigo mucho pues que nosotros ya tenemos, ya vivimos en la sociedad del bienestar afortunadamente, más o menos, pero tenemos cubiertas nuestras necesidades vitales en la mayoría de los casos y en vez de gastar dinero, pues como gastamos mucho en moda las mujeres, en ropa, en coches, en electrónica, pues ahora los jóvenes de ahora están diciendo que prefieren gastar ese dinero en experiencias, ¿no? En viajar, en aprender, en formarse en otros países, ¿no? Y eso es una tendencia, como lo es, como os decía, los anuncios en la prensa. Fijaros, por ejemplo, pues la campaña de Navidad de Ikea, ¿no? Que decía que lo que les preguntaba a los niños que querían ellos para Reyes y muchos contestaban que mis padres estén más en casa, o Casa Tarradellas, que anuncia, ¿no? Que a través de la comida es un momento para hablar con los hijos, con los adolescentes, para compartir cosas, ¿no? Entonces, al final estamos hablando siempre de la importancia de las experiencias, ¿no? En este caso, bueno, las empresas creo que tenemos la obligación de ofrecer esas experiencias que, además de nuestro trabajo diario, nos hagan crecer no solo profesionalmente, sino también personalmente, ¿no? Solo así vamos a conseguir retener a toda esta gente que viene, que ya está, muchas de ellas, y gente que viene detrás, ¿no? Porque la gente que viene detrás necesita, mirar, es verdad, necesitan entornos que les ilusionen, que les motiven, entornos cambiantes, entornos retadores, ¿no? Entornos donde haya gente con coraje, entornos que innoven, entornos que desafíen el status quo, ¿no? O sea, al final quieren entornos que ofrezcan experiencias únicas. Yo voy a mezclar un poquito, pues eso, ¿no? La experiencia de gente con lo que es más literatura, ¿no? Yo quería explicaros muy brevemente también el caso de María, que relata muy bien esto que os explicaba. María es una chica de Barcelona que trabajaba, bueno, que estaba estudiando un máster, un MBA, en una de las escuelas de negocio más importantes, que es IS, ¿no? Entonces Novartis a veces va a captar talento a esta universidad, y bueno, entrevistó a María y les pensaron que María era una buena persona a incorporar en Novartis. Cuando María tuvo esta entrevista con el director general para decirle, oye, pues nos gustaría incorporarte a nuestra plantilla, María dijo, pues a mí ahora no me apetece, porque yo lo que quiero es poner en marcha un programa de responsabilidad social, y bueno, pues ahora me planteaba irme a un país en vías de desarrollo, y pues ya os pongo un poco eso, ¿no? Entonces, en aquel momento el director general pensó que era una persona que no podíamos dejar escapar, y le ofreció, pues irse a Kenia, ¿no? A investigar qué podíamos hacer desde nuestro negocio, ¿no?, para mejorar, pues la salud de las personas de allí y un proyecto de responsabilidad social. No voy a entrar en detalles, solo os voy a decir que después de un año y medio que María estuvo allí, consiguió crear un centro de referencia en trasplantas, consiguió que médicos de referencia de aquí de España viajaran allí para enseñar a trasplantar, consiguió que la gente de Kenia no se fuera fuera a trasplantarse, que por fin se pudiera trasplantar con éxito, etc., ¿no? Eso es un poco lo que os quería explicar, ¿no? Que la gente lo que busca realmente son experiencias. ¿Cuáles son los beneficios del voluntariado? Bueno, yo creo que Luis se los ha explicado muy bien al principio, voy a repetirlos un poco por encima, ¿no? Es el fortalecimiento de la identidad con la empresa, ¿no? Es sentirse orgullosa y formar parte de una empresa que hace algo para cambiar, ¿no? Para cambiar en el entorno más próximo, ¿no? Yo siempre digo que, yo sé, como ha dicho Luisa, que ha desvelado el año que entró, que no me gusta decirlo, porque así imagináis cuál es mi edad. Y soy mujer y no me gusta. Bueno, y entonces este año ha hecho 25 años en Novartis, ¿no? Y entonces este año me dio la plata diciendo, pues oye, que decías tantos años. Y en el discurso yo decía, y es verdad, lo siento, me han pasado muchas cosas, algunas buenas, algunas menos buenas, mi vida ha corrido paralela, he tenido un hijo, he perdido a mis padres, no sé, me han pasado muchas cosas. Pero lo que siempre llevaré en el recuerdo es, por ejemplo, mi primer viaje de voluntariado a África, ¿no? Porque he visto una serie de cosas que a nivel personal no hubiera podido verlas y que tampoco hubiera podido ayudar de la misma manera. Entonces, me pase lo que me pase de aquí en el futuro, es una cosa que me llevo, ¿no?, a nivel personal, que creo que me ha hecho crecer como persona. Otra cosa que decía ella también es que mejora el ambiente laboral, está claro, y el trabajo en equipo. Mirad, no hay nada que una más, ¿no?, como hacer algo en beneficio de la comunidad con tus compañeros de trabajo. Conoces a la gente de forma diferente, ¿no? Aquel que te parecía antipático, aquel que nunca te atrevías a ir a buscar a su mesa, porque no te contestaba, de repente lo ves en otro ámbito y vas a ser uno de tus amigos, vas a ser una de las personas que luego cuando lo ves en su mesa de trabajo, pues ya la cosa fluye mucho mejor. La verdad es que es muy bonito conocer a la gente y tomarse el tiempo de conocer a la gente fuera de esas ocho horas, nueve o diez, las que pasemos en la oficina. Mejora la reputación de la empresa, ella lo estaba diciendo, hacia adentro y también hacia afuera, que es importante. Luego veréis, conoceréis a Paco, una de las personas de Novartis que tuvo la oportunidad de viajar también a un proyecto en Nicaragua. Y Paco era vendedor de Novartis, ¿no? Y siempre explicaba que él se leía los mails y todo, pero que claro, todo lo que hacía Novartis se quedaba muy lejano. Y el día que lo pudo experimentar en propia piel, pues claro, luego cuando iba a visitar a los médicos y tal, él no podía explicar de otra manera, porque sabía que ello era realidad, que no era una cosa que había leído en un mail, ¿no? Recuerda los valores corporativos. Esto que decíamos, no vives de cerca a los valores, ¿no? A veces las empresas nos llenamos la boca de decir, ¿cuáles son los valores? El coraje, la colaboración, ¿no? Pues bueno, esto es una forma de que esos valores se pongan a trabajar, ¿no? De que se vea que no es solo un escrito en un papel. Y lo que es más importante, eso es muy bonito para la empresa, pero también lo es para las personas, ¿no? Lo que os decía, los beneficios para el contrario. Pues mira, sobre todas las cosas, se crea que fomenta un respeto hacia las personas, hacia la diversidad, muy importante, ¿no? Y dicen también, y es verdad, que mejora las habilidades para el liderazgo. Hay estudios que dicen que los directivos que han estado sobre en contacto con la realidad, por ejemplo, de la pobreza, cuando regresan a países, a sus países, su estilo de gestión y sus habilidades de liderazgo han cambiado, ¿no? Porque han estado en contacto, pues, con otros, con otra forma de vida, ¿no? Mejora la inteligencia emocional, ¿no? Eso creo que es muy importante, ¿no? Y te acoza una visión con respecto a tu lugar en el mundo. Yo, ¿sabéis? Siempre digo una frase que es cierta, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido, que el valor de una persona que tiene el mundo occidental, que el valor de una persona muchas veces viene determinada por el cargo, la profesión que tiene, ¿no? Que si es abogado, que si es periodista, ¿no? Que si es político. Pues yo he aprendido, ¿no? Que la importancia no proviene de lo que eres, sino de cómo eres y de quién eres, ¿no? Y que un simple campesino, sin casi recursos en una comunidad, puede ser un liderazgo, ¿no? Entonces son cosas que solo ser voluntario te permite aprender. Y entonces, bueno, yo creo que todas las empresas, ¿no?, independientemente del tamaño, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y yo os venía a explicar algunas que son muy sencillas y otras, pues que a lo mejor requieren un poco más de complejidad. Por ejemplo, ¿no? Pues en Novartis hacemos cada año la campaña de donación de ropa, ¿no? Cada vez que cambiamos los armarios, expedimos a nuestros empleados que todos aquí llaman ropa que ya no necesitan, la traigan a Novartis. Escapacos, mantas, ropa, ¿no? Y todo esto lo damos, pues, a diferentes entidades, unos que velan por las personas que están en la calle, otros que esa ropa la reutilizan para vender, ¿me entiendes?, de segunda mano, a un precio que todas, a un precio asentible, ¿vale? Otra cosa que hacemos es, por ejemplo, recoger tapones. Fijaros si esto es fácil, ¿no? Tenemos unos grandes contenedores en todos nuestros centros de trabajo donde, y después con esos tapones, los damos a la Fundación CAEM, que es una fundación que investiga para la asquerosis múltiple, ¿vale? Después tenemos otra cosa, ¿no? En Barcelona vivimos en la gran ciudad, no estamos aquí tan cerca, ¿no?, de tan buenos productos que tenéis aquí en la zona. Entonces, bueno, entramos en contacto con una organización que lo que hace es agricultura ecológica, y esta agricultura ecológica se hace con personas con discapacidad, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es que una vez al mes vienen a nuestras oficinas y venden sus productos, que si los huevos, que si los tomates, que han cultivado a estos chicos y tal, entonces, bueno, es cuanto menos curioso, ¿no?, salir de la oficina con el carrito de la cuenta. Pero, bueno, son oportunidades que, como veis, pues no cuestan dinero, porque no cuestan y podemos hacer algo, ¿no? Después hay otro tipo de cosas que tampoco, pues, no son tan fáciles, pero tampoco son imposibles, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que yo le doy mucha importancia es comentar entre los niños, entre nuestros hijos, esta solidaridad, ¿no?, o esta apertura de mente, ¿no? Entonces, cada Navidad aprovechamos para hacer un acuerdo con alguna entidad de la zona y hacer con ellos, con los chicos que tienen ellos, algún tipo de taller. Está en la fotografía, por ejemplo, de un año que hicimos con mujeres que estaban en régimen de prisión abierto, ¿no? Pues lo que hicimos con... Y están haciendo cursos de estelería para con esa gran decisión poder reincorporarse con un trabajo, pues hicimos con ellas un taller de galletas navideñas con todos los niños, ¿no? Este año hemos hecho un taller de pasteles de chucherías, por ejemplo, con chicos con discapacidad intelectual, ¿no? Es un poco abrir esa mente a que hay otro entorno, ¿no? Luego tenemos un día de la solidaridad al año que se celebra en el mes de abril o mayo donde todos los empleados de Novartis en el mundo, fijaros que en Novartis pues somos muchísimos empleados, nada más en España somos 3.000, lo que hacemos es que antes Luis hacía alusión a eso, ¿no? Al tiempo que a veces había empleados que decían que lo tenían que hacer en su tiempo personal. Lo que hace Novartis es donar una jornada de trabajo, unas horas, para que el empleado que ha sido decidido, esto es voluntario, pueda desarrollar alguna de las actividades que hemos organizado. Pensad que en nuestro caso es muy complejo porque tenemos fábricas y los que trabajáis en fábricas sabéis que las cadenas de producción y tal son sagradas. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que hemos de mejorar y la gracia referenciamos en la presentación porque es muy difícil, no puede ser todo voluntario, imaginaos toda la fábrica de repente ni quiera que quieren. Entonces lo que intentamos es hacer actividades que no les ocupen más que dos o tres horas, hacerlo con mucho tiempo para que se puedan gestionar las suplencias, etcétera, etcétera. Y luego tenemos una iniciativa que para mí es un poco la estrella, o la que trae una violencia también muy bonita, que es el Euro Solidario. El día de la solidaridad es decirles que lo hacemos en el ámbito de las comunidades locales, en las oficinas de Madrid, en la zona de Madrid, en las de Barcelona, en la zona de Cataluña, esas son colaboraciones con entidades locales. El Euro Solidario es una iniciativa que empezamos en 2005, creo, si no me equivoco, y que por primera vez nos atrevimos un poco a pedir dinero. Entonces lo que hacemos es que los empleados que quieran den un euro para cada una de sus nóminas, la compañía iguala y ese dinero recogido se destina a un proyecto previamente acordado, en un país en vías de desarrollo, en este caso. Entonces, a lo largo de los años hemos visto, hemos hecho muchas cosas, luego vais a ir los testimonios de... Bueno, entonces entre todos los que colaboran, lo que hacemos es un sorteo y dos de las personas que han dado ese dinero tienen la oportunidad de ir al proyecto, ver lo que se va a hacer con este dinero y hacer la donación. Pues no sabéis lo que es esto, claro, es una experiencia, lo que os decía, única. Bueno, yo ahora me queda poco que decir más que pasar a los testimonios, yo simplemente mi opinión o mi experiencia, que para mí ser voluntario significa abrir tu mente, conectar con las emociones, estar sin esperar recibir, plantearte cuestiones que quizás en nuestro día a día no nos asparteamos, la vida, la muerte, o el porqué ellos o el porqué ellos, o no. Yo me he dado cuenta que tu vida viene gran parte determinada por el lugar donde naces, simplemente por haber nacido en un continente u otro te marca toda tu vida. ¿Y cómo te sientes? Pues como me ha pasado a mí la mayoría de las veces, a veces culpable y a veces afortunada a la vez. Culpable por consentir como personas como nosotros luchan cada día para sobrevivir o vivir con dignidad y afortunada y afortunada por haber nacido en la cara correcta del planeta. Y ahora, pues yo para acabar solo quería que escuchar a estos testimonios, este es Paco que viajó a Nicaragua no sé, en 2010, en 2004, después que me había equivocado y cómo vivió esta experiencia. I have the opportunity to go to Nicaragua en 2010 to give support to a Spanish program called Euro Solidario. Our project was to rebuild two rooms of one hospital there. The hospital was a very old hospital. When I enter into the pediatric room, I compare with the pediatric rooms you normally see at your country, you know, and for me it was impact because I have a daughter like two months and I saw many childs in very complicated conditions, you know. There were two girls sharing before pregnant, sharing the same bed, you know. For me, in that moment I thought to my wife and I want yogurt or I want milkshake, all the things we were doing with our baby. And it's the moment you make like a clap and change your mind forever, you know. In that moment you change your mind forever. Some of the roofs of the hospital were like broken and they had no drugs for... They have drugs also, of course, but not enough drugs to treat all the diseases they have to treat. When you saw this, you felt that all the funds you are taking to this hospital, they are going to be enough for everything you wanted to do there. But you have to think after talking with the doctors there and with the people who are living there and working with these people there, they changed my mind. They were in a hospital with no... the same machines, with no the same drugs, with no... and they were always smiling and giving us a lesson about how to work with no support, you know. They sent us photographs and it was great, really great, you know, new beds, new machines for the pediatric room, new machines for the gynecologist room and also for the pneumologist room, new roof, many things, you know, so it was... it was incredible. At least I have one experience of my mind each day. The conversation with the child, the... the... the smile of the doctors. You wanted to be a good person, you just have to think one, two minutes per day and try to get a solution for somebody who needs to. In this case, Nicaragua opened my mind in the way that I need to share my square meter with another square meter, so it's the... the good things open in my heart. My name is Francisco Gómez, I'm in Hospital Sales Rep in Madrid. Bueno, habéis visto que el sonido no iba muy bien con la voz. Y luego a los... a los últimos testimonios que fue el último viaje que hicimos en esta ocasión a Kenia, ¿vale? Y esto es un testimonio de Amaya y Susana, las dos chicas que tuvieron la oportunidad de ir. Lo que me esperaba encontrar pobreza y belleza a partes iguales. Lo que encontré he encontrado en Kenia mucho liderazgo femenino. He encontrado también resolución por todas partes. Lo que aprendí es lo relativo que es todo. cuando hablamos de pobreza en países como el nuestro o en entornos similares al nuestro realmente no sé hasta qué punto somos conscientes de lo que la pobreza puede suponer. Aprendí que de las situaciones malas se pueden sacar siempre beneficios si se buscan y aprendí sobre todo lo que es la supervivencia desde un enfoque o un paradigma mucho más positivo de la vida. Sobre todo aprendí a apreciar las cosas que tengo. Lo que me emocionó las madres que aceptan con resignación la muerte de sus hijos por falta de medios. Lo que no olvidaré es la liviandad con la que han aprendido a vivir la muerte. cómo sobreviven y sobrellevan algo que han hecho intrínseco a su día a día que es la enfermedad y la falta de recursos para combatirla. No se me olvidará nunca cuando nos explicaban cómo para ellos era normal pasar ciertas enfermedades que nosotros entendíamos mortales dos y tres veces al año y cómo madres cuyos hijos habían ya fallecido contaban con total normalidad y total aceptación que esto ocurría y era parte del proceso de vida. Lo que me hizo sonreír los niños siempre los niños su alegría su música lo que me hizo llorar las madres y los niños a partes iguales la impotencia de las madres y el sufrimiento de los niños enfermos en una cama de hospital sucia y destartalada. Creo que ser voluntario es dejar atrás las creencias que tienes y partir de cero intentando empatizar con las necesidades en este caso allí si no lo haces creo que no puedes entender desde su punto de vista dónde ellos ven las necesidades del día a día. No se trata tanto de que con nuestra mente de primer mundo vayamos allí llevándole solo ciertas cosas y elementos que para nosotros son imprescindibles sino que realmente nuestra cabeza se adapte nuestra cabeza y nuestro corazón se adapte a su forma de entender la vida y ayudarles desde allí. Olvidarse y vaciarse de estas creencias de las que partimos y adaptarse a las de en lugar a donde se quiere ir de forma voluntaria a ayudar para mí es ser un voluntario realmente. Lo que le pido a Novartis que siga promoviendo programas que aseguren el acceso a medicamentos a las personas con menos recursos del planeta y que siga ofreciéndonos a los empleados diferentes alternativas para poder colaborar. Bueno, con esto acabo y solo quería deciros de una frase que oí una vez en una conferencia que me gustó mucho y que decía que es importante tener buenos profesionales en las empresas claro que sí pero también profesionales buenos y creo que el voluntariado nos ayuda a eso a ser mejores personas. Gracias. Bueno, muchas gracias María Olisa por tus palabras por tu presentación porque ha sido la verdad emotiva y además contada desde la experiencia personal. Y quiero dar también las gracias a los tuiteros que estáis en la sala porque me acaban de decir que somos TENITOPIC ahora mismo en España en segunda posición así que está teniendo esto mucha actividad. Otra de las referencias es la fundamentalidad de la Fundación Caja de Burgos que desde su origen siempre ha prestado atención a las acciones de voluntariado. Su director general Rafael Valvero nos explicará qué están haciendo en este campo en la actualidad. Rafael Valvero es licenciado en Ciencias Económicas por la Autónoma de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa y PADE por el IES. Su experiencia profesional ha estado casi siempre vinculada a Caja de Burgos aunque creo que tuvo una temporada de emprendedor vinculado a la formación ¿verdad? y en Caja de Burgos como digo ha desempeñado cargos como director de banca corporativa y participadas director del Departamento de Empresas y director general de Caja de Burgos y posteriormente de la Fundación Caja de Burgos. Rafa por favor cuando quieras. Gracias. 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 Muy bien, pues nada buenas tardes en primer lugar dar las gracias a Castilla y León Económica por permitirnos hablar de una faceta de la que no siempre se habla en las empresas que es esa faceta social esa faceta de impacto que las empresas tienen en la sociedad y que va más allá de la gestión pura y dura de la gestión comercial financiera o demás y llega a demostrarnos que la empresa tiene un papel muy relevante en la sociedad así que gracias a Alberto a Luisa por acordaros de esa visión más social de la empresa y agradecer también que vengamos a un excelente edificio que yo no conocía pero que bueno que es un ejemplo de cómo utilizar un patrimonio histórico para bueno pues para uso actual un sitio espléndido bien yo creo que esta tarde y lo hemos visto en el caso de Novartis y se va a ver seguro posteriormente en la mesa redonda las cualidades las ventajas del voluntariado como vía como canal para identificar a las plantillas y a las personas con sus empresas pues van a quedar tremendamente justificadas ya hemos visto como digo un caso y veremos más y por tanto yo no voy a entrar a ahondar ese mensaje que yo creo que va a ser muy claro y muy nítido yo sí que quería dar una visión complementaria a este a las ventajas del voluntariado y me gustaría basarlo en el hecho de que y aquí tengo una noticia mala y una buena no sé por cuál empezar empiezo por la mala empiezo por la mala siempre se empieza por la mala la mala es que bueno pues todo lo que ha sido el proceso de reestructuración del sector financiero y expresamente como afectado a las cajas pues ha influido tremendamente en los programas de voluntariado en el año 2007 las obras sociales de las cajas de ahorro destinaron 2.300 millones de euros a programas sociales programas sociales que tanto directamente como de forma inducida canalizaban el voluntariado de las personas a la sociedad el apoyo de las personas a la sociedad y de hecho la capilaridad que tenían las obras sociales de las cajas para conseguir financiar proyectos de todo tipo de asociaciones de todo tipo de colectivos y de muchas empresas y como digo canalizar esas acciones sociales pues bueno pues tenían mucha fortaleza el año pasado los 2.300 millones han pasado a ser menos de 800 y además de esos 800 de esos menos de 800 500 es de una gran entidad que es Fundación La Caixa por tanto el importe que se está destinando hoy a proyectos sociales desde el ámbito de las obras sociales de las cajas pues es sensible salvo en el caso de Fundación La Caixa es sensiblemente inferior por tanto menos inversión en proyectos sociales esa es la mala la buena bueno pues la buena es que evidentemente hay que ver las oportunidades que esto genera y a mi juicio hoy las fundaciones que estamos desarrollando las antiguas obras sociales de las cajas somos una gran oportunidad una gran oportunidad para que aquellas empresas que quieran que quieran desarrollar y digo quieran porque Luisa lo ha comentado perfectamente antes la empresa quiere debe querer hacerlo aquellas empresas que quieran desarrollar programas de voluntariado pero no sepan por donde empezar acudan a estas fundaciones para buscar proyectos de colaboración proyectos de colaboración creo que somos hoy una gran como digo oportunidad para que las empresas puedan desarrollar programas de voluntariado en colaboración con nuestras fundaciones ¿por qué? en primer lugar porque somos fundaciones donde nuestra razón de ser es social nosotros como digo hoy nuestra actividad principal es el ámbito social son las actividades de impacto social en el caso nuestro de la fundación caja de burgos somos la principal entidad en el ámbito de ámbito privado en burgos en el desarrollo social cultural y económico de nuestro ámbito y por tanto tenemos tenemos proyectos y un gran abanico de proyectos que podemos ofrecer a las empresas que quieran impulsar proyectos de voluntariado para hacerlo conjuntamente nosotros desarrollamos tenemos un presupuesto de en torno a 14 millones de euros estamos como en un 70% de lo que fue la etapa máxima pero que bueno visto como he comentado antes vamos con los datos que he dado antes no estamos ni tan mal contamos con 30 centros de diferentes líneas que ahora comentaré desarrollamos unas 5.000 acciones al año por nuestros centros y nuestras actividades pasan alrededor de medio millón de personas cada año y nuestro ámbito de actuación se centra en estas líneas desarrollamos y esto ha sido histórico en las cajas proyectos de ámbito de la solidaridad ayudamos financieramente pero también potenciamos a entidades sociales que trabajan con personas en dificultades y bueno tenemos una gran experiencia en proyectos de ámbito social y de ámbito donde bueno pues incluimos en la sociedad aquellas personas que pasan dificultades trabajamos en educación y sobre todo en innovación educativa trabajamos mucho la cultura trabajamos mucho la cultura y la cultura es una de las principales necesidades que la sociedad nos traslada y que debemos seguir potenciando trabajamos en el medio ambiente y aquí voy a hacer posteriormente un inciso que creemos que es una línea donde las empresas que quieran pueden desarrollar proyectos muy interesantes de voluntariado trabajamos el ocio y el bienestar y la salud y también trabajamos el empleo y específicamente el apoyo al crecimiento de las empresas con la finalidad última de creación de empleo estas son nuestras líneas de actuación y seguro y seguro que cualquier empresa puede identificar dentro de estas líneas ámbitos de trabajo en los que quiera potenciar su impacto social y donde quiera ofrecer a sus empleados actividades y proyectos específicos que desarrollar entendemos que el voluntariado bueno pues eso que somos para el ámbito del voluntariado corporativo un magnífico aliado porque venimos de conocer las obras sociales de las cajas tienen una elevada una amplia experiencia en lo que es sus ámbitos de actuación y además hoy existe esa necesidad de colaboración con las con con terceros y expresamente con empresas para poder seguir desarrollando y ampliando nuestras actividades de impacto por lo tanto entendemos que es un excelente momento para ofrecer a las empresas proyectos de impacto social y como decía estamos en organizaciones que tienen un gran conocimiento de las demandas sociales continuamente y desde hace muchos años se hacen análisis constantes de cuáles son las demandas de la sociedad y eso permite desarrollar proyectos y proyectos que tienen continuidad y que son a largo plazo que impactan sensiblemente la sociedad y esto es algo que una empresa que quiere desarrollar proyectos sociales y no sabe por dónde empezar puede aprovechar además tenemos organizaciones propias que lo han desarrollado durante muchos años y tenemos una acreditada experiencia en colaboración con terceros ya sean del ámbito público o del ámbito privado como decía quería hacer un inciso en el ámbito del medio ambiente porque el medio ambiente entendemos que es una línea de bueno pues eso de desarrollo de proyectos de voluntariado con un gran con un gran impacto a medio y largo plazo nosotros en el año 2012 cuando hicimos la transformación de caja fundación analizamos de una forma profunda que necesidades sociales que necesidades tenía la sociedad en ese momento para que nosotros y que nosotros debíamos atender y el medio ambiente había caído muchísimo el empleo el empleo juvenil el apoyo a personas con riesgo de exclusión la cultura insisto la cultura y la cultura es un ámbito que se que se pide mucho desde desde la sociedad que se mantenga el nivel cultural todo esto son necesidades de primer nivel y esto había hecho que el medio ambiente cayese a bueno pues a un segundo plano aún así nosotros quisimos apostar por desarrollar proyectos del ámbito del medio ambiente pero pero siempre buscando colaboraciones colaboraciones ya existía una cierta experiencia anteriormente y de hecho en la obra social de caja de burgos había empezado ya en el año 2007 a desarrollar proyectos de voluntariado de medio ambiente pero entendimos que era a partir de ese momento cuando deberíamos potenciarlo nos pusimos manos a la obra y tanto con acuerdos en el ámbito público con diputaciones de burgos hoy tenemos con la diputación de burgos con la diputación de palencia ahora firmamos próximos días con la diputación de valladolid como en el ámbito privado y en este caso con un programa que desarrollamos conjuntamente con la obra social de la caixa hemos potenciado programas de desarrollo y de sensibilización en el medio ambiente en el caso específico de este programa de voluntariado que tenemos con la obra social de la caixa el año pasado solo el año pasado desarrollamos 41 proyectos de mejora de entornos naturales y de sensibilización por el que pasaron 1.768 personas voluntarios que con sus manos consiguieron mejorar los entornos naturales más cercanos además pues otras entidades del ámbito privado como son la confederación ideográfica del Duero también nos ha permitido desarrollar programas que ofertan a las empresas proyectos específicos de mejora de los ámbitos fluviales que es un ámbito que está muy por mejorar el ámbito de nuestros ríos y también hemos desarrollado proyectos para empresas que han querido que han apostado por programas de voluntariado aquí pongo algunos nombres Gambafrés Decaldón L'Oreal Eixabán Bridgestone Grupo Antolín son empresas con las que ya hemos trabajado y trabajamos de forma periódica para realizar actuaciones de mejora ambiental replantaciones proyectos de sensibilización de especies en peligro de extinción talleres familiares concursos de fotografía bueno pues diferentes proyectos que ayudan a que las empresas canalicen el ámbito del voluntariado en sus organizaciones también hay otros ámbitos ya no solo en el medio ambiente hay otros ámbitos en los que podemos desarrollar proyectos conjuntamente muy interesantes está el ámbito social evidentemente es el probablemente el más sensible el que a todos nos toca más el corazón pero que como todo hay que saber por dónde empezar y a quién apoyar y aquí bueno pues tenemos una gran experiencia de conocer las entidades sociales de nuestro entorno de apoyarlas durante muchos años y de desarrollar proyectos de inclusión y de socialización durante muchos años y aquí también hay proyectos que las empresas pueden aprovechar para desarrollar su voluntariado en ocio y en cultura estamos trabajando como digo en la cultura sigue siendo una demanda social de primer nivel y bueno pues tenemos proyectos de ámbito deportivo o incluso de inclusión social en el ámbito deportivo muy relevantes por tanto creemos en el voluntariado creemos y como digo esto se va a demostrar aquí aunque ya todos lo sabemos pero se va a demostrar aquí que el voluntariado es una vía un canal para que las organizaciones impliquen y motiven a sus personas y las identifiquen con sus empresas es una técnica de gestión empresarial suena un poco quizás mercantilista pero lo es y las empresas que se lo creen deben hacerlo deben utilizar el voluntariado para implicar más a las personas de sus organizaciones y lo que he trasladado y he querido trasladar en estos minutos es que hoy las fundaciones que venimos de las antiguas obras sociales de las cajas estamos aquí para ayudar estamos aquí para proponer estamos aquí para ofrecer proyectos de alto valor de alto impacto social a las que se pueden subir las empresas y con ello ofrecer a sus empleados a las familias de los empleados a todo el que tengan alrededor el desarrollo de programas de alto impacto social gracias muchas gracias Rafa por tus palabras me ha gustado además quisieras hincapié en ese aspecto de la colaboración porque hay muchas empresas que quieren iniciarse en este ámbito del voluntariado pero no saben por dónde empezar y no tienen por qué ser grandes compañías como las que tú citabas en tu presentación como Grupo Antolino de Caldón o CaixaBank sino que pueden ser pymes que también trabajaréis con algunas en estas acciones de voluntariado y volver a dar las gracias y volver a dar las gracias a los tuiteros porque hemos pasado a ser Tenditopping pero en la posición número uno así que muchas gracias y seguid ahí ahora yo voy a pasar a presentar a los participantes en la mesa redonda a los que pido por favor que se incorporen a la misma por estas escaleritas voy a presentar a Begoña Barberá que va a estar sentada justo aquí si subes Begoña Begoña Barberá es responsable del Departamento de Proyectos Sociales de Iberdrola Begoña es máster en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela Europea de Negocios se incorpora al Grupo Iberdrola en 1985 y ha desarrollado su carrera en el ámbito de los recursos humanos sobre todo en formación desarrollo y organización José Manuel Sedes es director de Empresa Sostenible y Calidad de Vodafone es ingeniero superior industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y es máster en Gestión de Calidad además posee una amplia experiencia docente en temas relacionados con la RSC la Sostenibilidad Calidad y Medio Ambiente y Gestión Empresarial y Marta Martín es la directora de Recursos Humanos de CaixaBank en Castilla y León y en Asturias es licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos ha obtenido el diploma Jean Monnet por el Parlamento Europeo y sobre política comunitaria comienza a trabajar en CaixaBank en 1998 y en 2012 tiene bajo su responsabilidad el área de Recursos Humanos de la Delegación en Castilla y León y en Asturias como he dicho y a mí me gustaría empezar preguntando por algo que he dicho en mi presentación cuáles son para vosotros de alguna manera las ventajas y también los retos que implica el voluntariado si quieres empezamos por ti Marta muchas gracias Luisa bueno la verdad es que después de tu intervención y de la intervención tanto de Rafa como de María Luisa poco más hay que añadir sobre las enormes ventajas que tiene el voluntariado para la empresa desde el ámbito de Recursos Humanos y desde el ámbito de una empresa como CaixaBank yo os puedo decir que el voluntariado además de que forma parte de nuestros valores como entidad sobre todo sirve para algo que tú dijiste muy bien al principio sirve para coexionar sirve para hacer que los empleados sientan la empresa más suya sirve para que la gente que trabaja en la empresa no solamente vaya allí a trabajar sus horas a cobrar su sueldo sino que siente que su trabajo diario sirve para otras cosas y sirve además para aportar algo más no solo a la sociedad en genérico sino también a su entorno y esto es muy importante sobre todo en empresas grandes o pequeñas la vinculación que podemos generar a través del voluntariado con nuestro entorno cercano si quieres háblanos tú un poco entonces de los retos porque las ventajas parece que están muy claras te estoy a poner a ti en la parte difícil bueno buenas tardes primero y muchas gracias a Castilla y a León económica por invitarnos yo creo que hay un gran reto que es el de conseguir que los programas de voluntariado corporativo sean sostenibles y cómo conseguimos que sean sostenibles yo creo que si son capaces de aportar valor para las partes implicadas en el propio programa de voluntariado estamos entendiendo como partes implicadas estaría la empresa por una parte por otro lado está el voluntario y por otro lado las entidades de tercer sector y los colectivos beneficiarios de las actividades de tercer sector yo creo que si conseguimos que estos tres o cuatro elementos vean valor o consigan valor de esa actividad de voluntariado habremos avanzado muchísimo ¿qué es necesario para que se pueda producir ese valor? yo creo que en primer lugar sería importante que el compromiso por parte de la dirección de la compañía en las actividades de voluntariado sea claro y la mejor forma de comprometerlo es que las actividades de voluntariado estén lo más ligadas posibles a la actividad de la propia compañía eso lo que ayuda por lo menos en nuestro caso es a que el empleado se involucre mucho más y por otra parte sería el beneficio activo de las actividades no sé si soy yo de las actividades de la compañía en la sociedad otro de los elementos importantes para que se produzca ese valor es que demos oportunidades de involucrarse a los empleados desde el punto de vista de la elaboración del propio programa y por otra parte también en la oportunidad de ofrecer propuestas por parte de los empleados y desarrollar sus propias propuestas otro elemento clave es con quién nos aliamos antes comentabais el tema de las colaboraciones yo creo que es clave que cuando una compañía decide realizar programas de voluntariado determinar cuál es la tipología los criterios de elegibilidad de las entidades del tercer sector con las cuales se va a colaborar otro elemento es la comunicación interna y externa del programa de voluntariado de forma tal que se atraiga al talento de la compañía hacia esas actividades y de alguna otra manera que todo ese conjunto de actividades conformen ese programa y hay una parte final última que es absolutamente necesaria la evaluación continua de los programas de voluntariado para determinar qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que es mejorable y solamente a partir de esos elementos podemos conseguir que realmente sean sostenibles en el tiempo no sé si quieres añadir a los retos quizás no sé que no hay alguna solución sí creo que me fallaba está ¿se ya ahora? sí bueno yo creo que sobre los retos lo has dicho ya prácticamente prácticamente todo yo creo que hay un par retos como decía él el crear programas corporativos que tengan valor sostenible que sean sostenibles en el tiempo y además programas innovadores que busquen o que integren tanto la parte de objetivos sociales como de objetivos empresariales y que den esa respuesta a necesidades reales de colectivos desfavorecidos entonces para mí ese también es uno de los principales retos pero no no añadiría mucho más en esto también mantener viva a la comunidad de voluntarios creando programas atractivos y conseguir esa aplicación de la alta dirección Diegoña me gustaría que empezáramos por ti estás hablando de que efectivamente hay que ser innovadores me gustaría que nos explicarais un poco quizás a lo mejor más en profundidad que programas de voluntariado lleváis a cabo en cada una de vuestras empresas y que objetivos perseguís tú lo acabas de recibir un poco pero no? yo creo que tengo que hacer conexión con eso no sé digo por decir Bueno, pues como comentaba, el programa de voluntariado corporativo de Iberroa nace en 2006 y hoy en día podemos decir que es un programa internacional, global y alineado con los valores de la compañía y con nuestra política de sostenibilidad. Ha creado una comunidad global de voluntarios que actúa en los principales países donde estamos presentes, creando valor y, por supuesto, mejorando nuestro entorno y la calidad de vida de las personas más vulnerables. Nuestra misión no es otra que la de canalizar ese espíritu solidario de nuestros empleados, dirigiéndolos hacia proyectos sociales que contribuyan a esa mejora del entorno y nuestro objetivo principal, podremos decir, que es el de contribuir a la construcción de un futuro más sostenible y solidario. Nuestro objetivo principal es el portal de voluntariado, que es un portal que tenemos trilingüe y a partir de un país en el que ofrecemos todas las oportunidades de voluntariado a todos los empleados. Son tanto nacionales como internacionales, presenciales o online, y hemos ofertado en el 2016 más de 8.000 oportunidades de voluntariado. Tenemos un amplio programa en el que están incluidas desde las acciones que veíamos antes, con Luisa, acciones sociales, como campañas de reciclaje solidario, como actividades puntuales de un día en las que hacemos actuaciones en los establecidos, en cárceles, con mujeres, talleres con niños. Y luego tenemos nuestros programas ya basados en habilidades sociales y programas de cooperación internacional, como es el proyecto de voluntariado de Involve, que es un proyecto transversal a toda la compañía, en la que participan empleados de los cinco países. Es un programa de 16 meses, en el que viajan a terreno durante 15 días. Otros programas de cooperación internacional, de identificación y de campos de refugiados. Otro punto que me gustaría resaltar en nuestro programa es que lo hemos alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, que han sido definidos por la ONU, para el horizonte 2015-2030. Nuestro programa, creo que en esto somos pioneros, está completamente alineado. Nos enfocamos en cinco de los objetivos. Por la naturaleza de nuestro negocio, nos enfocamos en el siete, que es la energía asequible no contaminante. El trece, que es acción por el clima. El tres, salud y bienestar. El cuatro, educación de calidad. Y el diez, reducción de las desigualdades. También siempre decimos que nuestro programa es innovador y dinámico, que nos adaptamos a las necesidades sociales que están en el marco de una sociedad en constante evolución. Damos respuesta a las crisis humanitarias a través de plataformas de crowdfunding o también armando proyectos integrales como es el de ir con los refugiados, que iniciamos en octubre del 2016 cuando comenzó la llamada coloquialmente de crisis de los refugiados. Todo esto, en nuestro programa, cualquier voluntario puede encontrar una oportunidad de colaborar en aquello que mejor sabe hacer o en aquello que más le gusta hacer. Y bueno, nos ha valido diez esos premios y en el 2016, el año pasado, tuvimos la suerte de recibir la mención especial de manos del Rey de España, a su majestad, Felipe VI, por la labor de estos diez años de programa de voluntariado en Inglaterra. Enhorabuena. Y de todas las acciones, los empleados, ¿cuál es la que más les atrae o en masa más les apetece o más os demandan? Pues, como decía, es que… Son 16 meses los que te vas… A lo mejor me he explicado mal. El proyecto son 16 meses, pero son cuatro meses de formación, dos semanas en terreno, en Brasil o en México, y 11 meses de mentorización de los chicos que están durante esos 15 días con ellos. Es un proyecto que está basado en la enseñanza de nuevas tecnologías para fomentar el empleo y abrir una ventana de posibilidades a estos chicos. Como te decía, el perfil del voluntario es que es muy diverso. Entonces, hay voluntarios que prefieren las actividades de un día, pues porque no tienen más tiempo, porque no pueden implicarse más. Hay otros que lo que quieren realmente es ese expertise que tienen implicándose en esos proyectos que son ya más continuados. También llevamos uno, por decirte un ejemplo, con la fundación Tomillo, que también es el fomento de la empleabilidad juvenil y la eficiencia energética, o los de cooperación internacional. O sea, hay perfiles de todo. En nuestro caso, venimos desarrollando actividades de voluntariado corporativo desde el año 2008-2009, desde nuestro ejercicio 2008-2009. Antes de ese ejercicio, pues se venían desarrollando actividades más o menos puntuales, pero no de una forma sistemática dentro del programa de responsabilidad cooperativa de la compañía. En ese momento se decide incorporarlo como uno de los elementos clave del programa de responsabilidad cooperativa. Y en esos años, lo que la compañía ofrecía a los voluntarios, a aquellas personas que decidían realizar actividades de voluntariado, eran ocho horas al año por empleado. Precisamente, en este año, he de decir que en este año, 2016-2017, hemos hecho un impulso nuevo a este programa, de forma tal que hemos pasado de las ocho horas que les estaba comentando a ofrecerles 24 horas, es decir, tres jornadas laborales a los empleados. Son 24 horas al año, tres jornadas laborales, y para nosotros ahora, en estos momentos, el reto es impulsar y conseguir aumentar todavía más la colaboración de los empleados. ¿Qué tipos de actividades hemos hecho o cómo hemos catalogado las actividades que nosotros, como compañía, estamos fomentando? Por una parte, están lo que llamamos nosotros las actividades de tipo sociodeportivo, es decir, aquellas en las que nuestros empleados, haciendo una actividad deportiva, al mismo tiempo están contribuyendo a un beneficio para un colectivo vulnerable que se decida por cada una de las actividades de voluntad. Hay uno, por ir poniendo ejemplos, tenemos una iniciativa que es a nivel mundial que se llama el Global Viking Initiative, por la cual, en el mes de junio, todos los años, nuestros voluntarios de los distintos países hacen una ruta por Europa. Este año, concretamente, va a ser ahora, en junio, va a ser salir de Londres y llegar a Düsseldorf. Siempre acaba en Düsseldorf, en Alemania, porque fueron los que lo iniciaron hace diez años. Y cada país decide a beneficio de quién, de qué organización del tercer sector van las aportaciones que realiza la compañía por la inscripción de estos voluntarios. Otro tipo de actividades que desarrollamos, otra categoría, es lo que tiene que ver con temas medioambientales, de restauración de zonas degradadas, zonas afectadas por incendios, etc. Y otro bloque son las actividades desarrolladas por nuestros voluntarios relacionadas con proyectos de tipo tecnológico-social. Y aquí sí que me gustaría hacer hincapié, porque es una de las que más orgullosos nos sentimos. Desarrollamos una iniciativa que se llama Vodafone Instant Network, por la cual, y además, desde España estamos especialmente orgullosos, porque se desarrolló en España. Es una tecnología por la cual, en crisis humanitarias, como, por ejemplo, puedan ser emergencias tras una catástrofe natural o crisis humanitarias, como, por ejemplo, los refugiados, pues desplegamos unas estaciones de telecomunicaciones, por ejemplo, tras el tsunami o tras el terremoto el año pasado en Nepal, etc. Y nuestros voluntarios lo que hacen es desplegar esas estaciones. Tenemos en el mundo 80 voluntarios dedicados explícitamente a este proyecto y nos cabe el orgullo de que España es el país que más voluntarios tiene dentro de este programa y ya les digo que con la predisposición a irse a cualquier parte del mundo que ocurra una catástrofe. Este programa, además, lo hemos mejorado recientemente, desde hace tres años, de forma tal que en los campos de refugiados estamos ofreciendo formación a los chavales. Hay que tener en cuenta que en un campo de refugiados la vida media de una persona en un campo de refugiados es de 17 años. Es decir, los chavales pasan la mayor parte de su etapa escolar en un campo de refugiados, con lo cual lo que hay que ofrecerles son esas oportunidades para que se puedan educar. Y un cuarto bloque de actividades que desarrollamos es todo lo que tiene que ver con actividades sociales para colectivos desfavorecidos. Son los cuatro bloques que estamos trabajando. ¿Qué es clave para nosotros en este campo? Es ofrecer la oportunidad de que los empleados puedan escoger de un catálogo de convocatorias que hace la compañía, de un catálogo que les ofrecemos de actividades permanentemente abiertas y, por supuesto, que ellos puedan proponer actividades propias de voluntariado, de forma tal que hay un marco que establece la compañía, pero hay que dar la oportunidad de que los empleados puedan ofrecer sus colaboraciones con ONGs. Todo esto es para esos 24 horas o tres días laborales, pero también ofrecemos otra oportunidad que es lo que llamamos el voluntariado individual, de forma tal que establecemos una competición dentro de la compañía, donde hasta 50 proyectos que sean presentados por parte de los empleados pueden disfrutar de entre una y cuatro semanas desarrollando actividades de voluntariado corporativo. Ellos presentan el proyecto, ese proyecto es evaluado por parte de la compañía y, a partir de ahí, pues se les ofrecen esa entre una y cuatro semanas de trabajo. Creo que con esto pretendía dar un abanico de los distintos tipos de actividades que se desarrollan por parte de la compañía. Sí, perdón. A hilo de lo que decías, destacamos los españoles cuando estáis en una multinacional, en Naciones de Voluntariado, os he puesto un ejemplo, pero solemos destacar. Desde luego, en el ámbito concreto que comentaba de la colaboración internacional y, en este caso concreto, de Vodafone Insta Network, digo con orgullo que se presentaron cada operadora hacia una convocatoria interna. El perfil de este tipo de voluntariado es un voluntariado muy técnico, personas muy técnicas, y a nosotros se nos presentaron 75 candidaturas. Lamentablemente, tuvimos que decir que no a una buena parte de ellas, pero somos la única operadora del grupo que tenemos el privilegio de tener ocho voluntarios dedicados permanentemente. Todas las demás operadoras del grupo tienen exclusivamente dos voluntarios dedicados, pero como nosotros fuimos la operadora que más voluntarios se presentaron, pues tenemos ese privilegio. Y, además, hay otro privilegio, y es que este programa que inicialmente se lanzó, aunque el desarrollo de la solución se hizo en España, inicialmente estaba ubicado en Reino Unido. Desde el año pasado, la sede oficial de este programa está en Barcelona. Nos tomamos ganas. Marta, ¿qué haces en el programa? No se me oye, pero a mí no me ha gustado el libro porque yo tengo mucha voz. Además, como yo voy a hablar poco, Marta me interesa. ¿Quería que nos contara desde qué estaban, cuál se contara? Bueno, la verdad es que me resultaría absolutamente imposible, sin teneros aquí hasta las nueve de la noche, hablaros de las actividades de voluntariado de CaixaBank. Pero yo creo que, ya que estamos en este foro, que lo que tratamos es de ver cómo fomentar el voluntariado en la empresa, puede valer la pena que os cuente algunas iniciativas que nosotros tenemos y hemos desarrollado, primero en el ámbito de Castilla y León, que es donde estamos en este momento, y luego que están tremendamente relacionadas con nuestro día a día. Bueno, como sabéis, nosotros tenemos la enorme suerte de ser la primera entidad social de este país, con la principal fundación, como bien decía Rafa, y eso, claro, nos da un soporte inmenso para hacer muchas cosas. Pero, además de esto, nosotros tenemos lo que llamamos la obra social de cercanía, que nos permite, como os decía antes, acercar a nuestro entorno más cercano nuestra obra social. Entonces, yo, dentro de la parte de voluntariado, y lo que puede ser, insisto, la parte más práctica, que quizás es la que más os puede interesar, yo os hablaría de algo de lo que nosotros estamos especialmente orgullosos en Castilla y León, que es de nuestra semana social. Nosotros desarrollamos una semana social, eso quiere decir que durante una semana lo que hacemos es que nuestra gente, nuestros empleados, tengan la oportunidad de ir apuntándose a distintas iniciativas de voluntariado que nos ofrecen las empresas del tercer sector y que nos ofrecen todas aquellas entidades sociales con las que, de una forma u otra, hemos colaborado a través de las ayudas económicas. Esto genera un vínculo enorme. Primero, porque, tal y como bien decíais vosotros, y se ha hablado esta tarde, lo primero que facilita de una manera intensa es que nuestros empleados conozcan de primera mano oye, ¿para qué sirve? Cada comisión que negociamos, cada pipo que negociamos, bueno, pues sirve para ayudar a la gente de nuestro entorno. Y esto tenemos la oportunidad, la inmensa oportunidad, como decía María Luisa, de poder disfrutarlo y palparlo en actividades de voluntariado en nuestro entorno más cercano. Además, no solo lo abrimos para nuestros empleados, sino que lo abrimos también para sus familiares. Es decir, nuestra semana del voluntariado es para nuestros empleados y para con quienes ellos lo quieran compartir. Que me parece, y os invito a todos aquellos que estéis pensando en hacer algo de voluntariado, me parece una buena forma de poder implicar, ¿no? Pues porque muchas veces, y como decíamos antes, uno de los problemas para el voluntariado es no tengo tiempo, tengo otras tareas o tengo otros compromisos personales, ¿no? Bueno, a veces permitir que puedan hacer estas tareas de voluntariado corporativo con tu familia, pues ayuda enormemente, ¿no? Entonces, como os decía, durante esta semana, lo que tenemos abierto es esta posibilidad de colaborar en las distintas entidades. Así que, de ahora en adelante, donde veáis un polo azul con una estrella, es que hay un voluntario de la Caixa. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una presentación, estáis preguntando, los fines son los fines, hay una presentación de empresas, ¿no? ¿En este país se hacen voluntariado y si no es como la CINCE y como la CINCE? En la parte de la implicación de la CINCE, en este ámbito, estoy de ahí un poco por la falta de tamaño y por ende también de, bueno, de la CINCE económico y de CINCE, ¿no? Por ende, de esta capacidad. A mí me gustaría que nos queráis hacer unos consejos, desde la CINCE, para que la CINCE se animara a hacer voluntariado y qué le recomendaría. ¿Has desplazado por el tema de la colaboración, o se ha voluntariado en el tema de colaboración, o, bueno, también del ámbito solidario? ¿Qué cosas nos podrías dar a las CINCE para que se animaran? ¿Y qué acciones incluso vuestras les pueden servir, por ejemplo, porque con cosas pequeñas no sé si hay más ilusos, por ejemplo, un empleo más complejo, no se acaba de traerlo en las CINCE pequeñas. Bueno, yo no hablaría de las CINCE, porque cada vez más vemos a pequeñas y medianas empresas que están incorporando políticas de resistencia en sus trabajos, en sus trabajos empresariales. Y también cada vez más vemos a estas empresas colaborando y participando en actividades de voluntariado, bien propias, o bien en colaboración con instituciones y entidades. Yo parto de la base que el voluntariado es donación de tiempo y eso cabe en cualquier presupuesto. mi recomendación sería que cuando una CINCE quiera empezar un programa de voluntariado corporativo, primero que se pregunte para qué, que marque bien el objetivo y a partir de ese objetivo que quiera conseguir, escuchar a sus empleados que tienen mucho que decir, las iniciativas que puedan ellos sugerir y elaborar esas actividades o ese programa, que puede ser en colaboración con otras organizaciones, hay iniciativas como la de CINCE Solidarias que se lleva a cabo con el Pacto Mundial y con ICO, en el que se acercaban esas actividades a las pequeñas y medianas empresas y luego también hacer acciones que no requieren ese presupuesto, como hablábamos con la dama de Luisa de esas recogidas solidarias que nosotros también hacemos, dentro de esa campaña de la CINCE Solidario, empezamos en enero, por ejemplo, con una campaña de beneficiar de clientes infantiles para los hijos de recursos que viven con ellas en la cárcel de Aranjuez y además de contribuir al medio ambiente, solucionar un problema muchas veces al empleado de que hago con todo esto, la cárcel de Aranjuez consiguió construir una biblioteca infantil para los hijos. Ahora también tenemos una campaña continua de la CINCE Solidarias y todo lo que es en ese tipo de cosas. Este charlazo es con ONGs, es fundamental ver las necesidades que tienen, muchísimas veces las ONGs lo que quieren es tener expertise de esos empleados, de las empresas que colaboren en ciertos proyectos y que también es un presupuesto que es, yo creo que hay muchísimas colaboraciones que se pueden hacer y que pasan por alianzas con el tercer sector y que no se puede hacer. O sea, lo que es aquí de hecho hay una buena representación del tercer sector que yo creo que están atentos escuchando. Sí. No sé si se me oye con... ¿Sí? No vaya a ser que se acople. Bueno, pues poco más hay que decir que lo que ha comentado Begoña. Coincido plenamente en que hay muchas pymes que están haciendo labores de voluntariado. Es cierto que el tejido empresarial español en 99% son pymes, por lo tanto, habría mucho que hacer, pero también es cierto que se están haciendo cosas. La diferencia fundamental con relación a las actividades que podamos realizar las grandes empresas es que posiblemente las pymes no tengan la capacidad de comunicación de sus programas que tiene una gran empresa, pero yo creo que se están haciendo cosas y en el momento en que organizamos jornadas de este estilo en la cual se juntan pequeñas y grandes empresas pues se ven ejemplos magníficos de pequeñas empresas que están desarrollando tipos de voluntariado. Y la clave está en cómo desde la pyme se escuchan las expectativas, se escuchan las necesidades, se escuchan las propuestas que tengan que hacer sus empleados porque en una pyme si todavía cabe más es más importante ese clima de unidad y siempre se suele decir que entre la gran empresa y la pyme cuando hay que desarrollar programas de responsabilidad cooperativa pues siempre se alude que suerte las grandes empresas que tienen más recursos, etcétera. Es cierto que se tienen más recursos pero también una gran empresa tiene inconvenientes con relación a una pyme que es la capacidad de reacción cuando una gran empresa se decide acometer un proyecto hasta que llega a todo el conjunto de la organización es más complicado y sin embargo en una pyme si hay realmente voluntad de desarrollar un programa de responsabilidad cooperativa desde luego enseguida va a llegar a todo el colectivo de la pyme por lo tanto ventajas e inconvenientes la hay en las dos circunstancias por lo tanto la clave es empleados la clave es escoger unos buenos partners con los que colaborar unas ONGs con las que colaborar en el proyecto y normalmente la pyme lo más habitual es que va a tener su área de influencia más en un entorno local bienvenido sea creo que en esto como en casi todas las cosas menos es más para esto para empezar y con esto lo que quiero decir lo primero es quien se lo esté pensando adelante porque sin duda es una de las herramientas clave para generar clima empresarial para generar cultura de empresa y para generar también una marca repito no solo entre tus empleados sino también en tu entorno de entrada quizás nos pueda echar atrás el pensar bueno es que no tengo infraestructura como he montado esto como lo hago yo os diría a la pyme oye pues hacedlo igual que cuando empezasteis vuestra empresa y empezad pegando carteles que es una cosa que no suele fallar porque lo importante para el voluntariado lo importante de verdad es compartir vivencias entonces en cuanto consigáis que vuestra gente se sume y para esto creo que es clave y fundamental que el primero que se sume sea el empresario sea el capitán del barco sea el líder como tú decías al principio porque sin duda que esto es un tema de liderazgo en cuanto consigáis esto conseguiréis que el ambiente el ambiente empresarial y el ambiente humano se mueva en vuestra empresa y os aportará un beneficio insisto que irá más allá del reputacional y del público será un beneficio que recroalimente vuestra empresa seguro pero antes lo que nos dice es una cosa que nos implica el feo la verdad es que la mayoría se nos ha detallado el desastre del poder y al final eso es una gran compañía que con la noche lo que nos dice es un poco de trabajo sobre esta acción en el caso que contamos a la realización de los empleados hemos creado que podría estar en un lado en un hecho de que se pueda hacer un empleado por ahí va a orar la falta de las condiciones que hay con las instituciones colectivas a todas las instituciones que se plantean que los instituciones sociales también formar un sistema que hay otro programa de comunicación y que lo hace en vuestra compañía que se dice esta acción que voy a telefonar y muchas gracias hay acciones que requieren una formación específica pero hay otras que no requieren de su intervención como un ejemplo del programa que tenemos de formación de gastroenterología tiene cuatro más de formación previa en las instituciones de las ruedas y esa información no es un requisito de gastroentería lo que sí que hacemos es siempre dar unas altas previa para que voluntarios sepan con el colectivo que va a estar interactuando que se sienta cómodo y que este colectivo no lo hagan como ejemplo pues hace poco recibimos el día de la lucha con el colectivo en la actividad con el estima con el que es el tema de la trato y ahí hicimos una formación previa sobre todo de cómo con el colectivo de cómo tenemos que decir qué podemos hacer y en nuestro caso igual es decir de las cuatro categorías que comentaba antes de voluntariado que se desarrolla en la compañía tres de ellas si llevan asociado normalmente actividades de formación la de tipo sociodeportivo pues normalmente pues no no va a llevar nada asociado pero por poner ejemplos ya que comentaba antes la iniciativa de Vodafone Star Network pues este digamos que sería el caso más extremo de formación donde damos formación durante una semana entera a los voluntarios para no sólo saber cómo montar una estación base en una situación de emergencia sino cómo reaccionar a una situación de emergencia en un terreno por ejemplo donde no va a haber luz donde seguramente las comunicaciones están absolutamente destrozadas y el voluntario tiene que estar preparado para dar una respuesta efectiva y que su trabajo realmente sea útil para la sociedad en la que se está moviendo otro tipo de actividades por poner un ejemplo es hemos formado a nuestros empleados para colaborar en la concienciación del uso responsable de la tecnología por parte de menores pues se les da una formación específica para que luego puedan acudir a colegios a dar esa formación a chavales normalmente de quinto de la ESO más o menos depende sexto de la ESO y luego hay otras actividades por ejemplo de voluntarios que están subtitulando películas para personas con discapacidad auditiva y ahí lleva incorporado por ejemplo cuatro horas de formación de cómo llevar a cabo esa labor de subtitulado de películas es decir que dependiendo de la actividad de voluntariado nosotros impartimos esa formación o esa formación es impartida por la ONG con la que estamos colaborando por supuesto una de las ventajas uno de los beneficios que hay relacionado con la labor de voluntariado es adquirir nuevas habilidades que en la labor normal de nuestra actividad seguramente no las adquiriríamos exactamente igual dependiendo de la actividad de voluntariado de la que se trate tiene un nivel de formación u otro por ejemplo nuestros voluntarios que están colaborando con los enfermos terminales y que están en hospitales acompañando en la última etapa de vida pues estos voluntarios tienen una formación específica de psicólogos y de asistentes sociales que les ayudan a ellos también a hacerlo con las familias y con los propios enfermos los voluntarios que tenemos en los colegios que están haciendo hora sexta en muchos coles tenemos voluntarios de CAISA haciendo las tareas con los niños y en colegios públicos ayudando en esto en la llamada hora sexta pues igual tienen también una formación de reciclaje en muchos casos para ayudar a los chavales en su tarea entonces efectivamente como en vuestro caso pues hay una formación ad hoc en función de cual vaya a ser la colaboración yo en esto además de esa necesidad absoluta de darle al voluntario pues por supuesto la base que necesite para sentirse seguro porque todos la necesitamos yo incidiría también en la necesidad de o al menos en nuestro caso que nos funciona fantásticamente bien todo el tema de la intranet interna exclusivamente para el tema de voluntariado es un espacio abierto con grupos de de Conecta donde pueden a través de redes sociales internas compartir las experiencias del voluntariado esto ayuda y une mucho también en todas estas cosas material didáctico a su disposición en online sobre distintos temas que les pueden interesar de empresas del sector del tercer sector bueno yo creo que es más importante esto darles una base en la que puedan apoyarse e ir cogiendo en función de donde ellos quieren ir desarrollando su actividad de voluntariado me parece muy interesante lo de la red social interna sí así es ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? y en buscar en estas empresas y en estas empresas que es impensas o alguna otra acción innovadora en la que de alguna forma potencia de voluntaria de la fiesta Gracias. 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 Y bueno, respecto a los trabajadores, nosotros siempre decimos que todos nuestros voluntarios son los embajadores, pero si tenemos también embajadores en diferentes programas, sobre todo en los programas que son transversales, hay un programa en cada país que se presenta a que año tras año la cifra de participación, de participaciones, pues en este año por ejemplo han sido el triple de las plazas que tenemos. Sí, bastante de lo mismo. Tenemos el hub, que es la intranet corporativa en la cual se incluye toda la información relacionada con los programas de voluntariado y yo creo que la clave es que esas actividades de voluntariado le demos el eco necesario que hagamos que los voluntarios que han participado en actividades recientes cuenten y comenten su experiencia, porque esa es la mejor herramienta que tenemos para incentivar la colaboración de otros. Por supuesto, programas más específicos como los que estaba comentando tienen su líder desde el punto de vista de organización, porque estamos hablando de mover muchísima tecnología y por lo tanto sí que hay un líder expresamente para esos programas que son más técnicos o más tecnológicos, pero para nosotros la clave es el voluntariado de a pie, es el que debe de estar realmente siendo el embajador de cada uno de los programas. Aquí en este caso me gustaría comentar, antes comentaba Begoña, nosotros ahora en enero recibimos el premio de Fundación Codespa al voluntariado corporativo de manos de su majestad Cerrey y lo que fue con nuestro presidente fue nuestro equipo de voluntarios que había, uno de ellos acababa de llegar de Tanzania, de estar en uno de estos campos de refugiados. Entonces, la clave para ellos es que puedan aparecer al día siguiente en todas las pantallas de comunicación interna de la compañía, donde se les ve con su majestad de rey y con el presidente de la compañía gracias a esa labor que han desarrollado. Sí, exactamente. El reconocimiento es absolutamente clave, el compartir las experiencias es absolutamente clave y el darles visibilidad. Nosotros, además de todas estas cosas que vosotros habéis comentado, la intranet, el reconocimiento, hacemos un día del voluntariado también, que por cierto será el próximo viernes, en el que reconocemos precisamente la labor de los voluntarios, en este caso en Castilla, León y en Asturias, y es un acto para ellos. Es una fiesta de agradecimiento, de gratitud, sobre todo de gratitud, porque al final lo que tenemos es esto, gente implicada de verdad y cuando menos, pues necesitan este agradecimiento y reconocimiento por parte de la empresa. Además, nosotros tenemos en Castilla y León y en Asturias cinco asociaciones de voluntarios a nivel local que se encargan de dinamizar y de hacer cosas también a nivel local. Y luego siempre se crea una sensación de grupo, de equipo muy fuerte que hace que permanezcan muy unidos y hace un efecto llamada, como os decía, muy importante. Yo tengo aquí más preguntas, pero creo que hay interés en la sala por preguntaros directamente, así que yo voy a abrir el turno de preguntas. Por favor, aquellos que queráis preguntar algo a nuestros participantes en la mesa redonda, identificaros con el nombre y el cargo en la mesa. Y Sara, creo que os va a pasar el micro para que podáis intervenir. No sé si hay alguna pregunta. Sí, aquí, este caballero. Pues a voz de un grito, Miguel Ángel, si no tenemos micro. Buenas tardes. Miguel Ángel, de MCVA Iniciativas Empresariales. A mí me gustaría saber de la cantidad de acciones de voluntariado que habéis descrito que pudierais identificar, si se puede, una en la que la participación de vuestros trabajadores haya realmente supuesto una mejora del clima de trabajo o un mejor o mayor rendimiento del trabajador. Por favor, tampoco sé si esto es medible, si esto os preocupa medirlo, tampoco sé si este debe ser el objetivo de cualquier empresa para una acción de voluntariado. Y en el caso de que no fuera el objetivo, cuál sería el beneficio que vosotros destacaríais, no económico, claro, sino el beneficio emocional de este tipo de acción. Gracias. Gracias. Mira, yo te puedo contar desde nuestra experiencia, si os parece. Para nosotros, que somos una empresa de ventas, es vital la inspiración de nuestros empleados, ¿no? Y es vital, y medimos constantemente el clima laboral, porque creemos que hay una relación directa entre cómo tratamos a nuestros clientes y cómo nos trata la empresa. Al final, todo esto se refleja de alguna forma en tu gestión en el día a día con el cliente. Este, como os digo, es un tema que para nosotros es muy importante, el clima laboral, y entendimos muy rápidamente que una forma de trabajar el clima laboral es trabajar la cohesión de equipo. Y una forma de trabajar la cohesión de equipo es fomentar la participación de los equipos en actividades fuera del ámbito laboral, pero que de alguna forma estén relacionadas con la empresa, con la entidad en este caso. Entonces, desde luego, desde la experiencia de CaixaBank, te puedo asegurar que las oficinas que han participado juntas en esta semana del voluntariado, que han dicho, venga, nos cogemos la tarde del miércoles y nos vamos la tarde del miércoles o nos vamos todos juntos el jueves, cuando terminamos, a servir cenas en un comedor social. Y ha ido toda la oficina y han terminado, se han puesto el polo y han ido a servir cenas. ¿Cómo vuelven al día siguiente? ¿Cómo afrontan los retos exigentes de ventas al día siguiente? No tiene nada que ver con cómo lo hacían dos semanas atrás, cuando tenían la misma ansiedad o la misma presión por la venta, pero la tenían quizás en individual. Y la actividad de grupo ha hecho que generen cohesión. Claramente, hay una correlación absoluta. Sí, en nuestro caso, preguntaba un ejemplo. Yo, en la misma línea, nosotros tenemos reuniones de lanzamiento de objetivos anuales. Y, nuevamente, aquí dejamos libertad a las áreas para que nos propongan iniciativas. Y nosotros, desde nuestro equipo, desde Sostenibilidad, lo que les ponemos es en contacto con ONGs con las que ellos quieran colaborar. En esas reuniones de lanzamiento de objetivos anuales, pues normalmente suele ser una reunión de dos, tres horas aproximadamente, donde está todo el departamento, todo el área en cuestión. Y se complementa esa actividad con esa labor de creación de equipo a través de una actividad solidaria. Solo por poner un ejemplo. Con Save the Children, todo un departamento de legal. 80 personas que componen nuestro departamento de legal en la compañía. Y lo que hacen es montar, realizar el montaje de toda la instalación de un centro de acogida que tiene Save the Children, en este caso, en Leganés. Otro ejemplo de… Nosotros somos una empresa tecnológica y se supone que nuestros empleados deberían de saber todo lo que está relacionado con el mundo del teléfono móvil. Pues curiosamente, cuando les damos formación en el uso responsable de la tecnología por menores, pues con lo que nos encontramos muchas veces son empleados que vienen a nosotros y nos dicen no sabía que se pueden producir estas circunstancias, no sabía que se puede realizar de esta manera. Y tenemos en cuenta que somos una empresa que nos dedicamos a la telefonía móvil, a las telecomunicaciones y hacemos un uso de las nuevas tecnologías. Pues curiosamente, hay empleados que terminen a reconocer ese aprender algo más sobre el propio negocio. Además de, por supuesto, la labor que luego ellos desarrollan de formación, de concienciación de los menores en el uso de la tecnología. Sí, yo, Ana, diría que todas las sociedades de voluntariado van a tener esa mejora del clima laboral y de ese argumento de pertenencia. Quizá, cuanto más prolongada sea la participación del voluntario en esa acción, más van a ser mayores sus beneficios y ese desarrollo de competencias. Por ejemplo, uno de los ejemplos que os puedo poner es en este proyecto transversal que tenemos, el acercar a empleados de diferentes países y de diferentes negocios, no solo aumenta la visión global de la compañía, sino que además también contribuye a esa integración internacional que tenemos en la empresa. Respecto a si nos preocupan las competencias y medidas de competencias que se puedan generar, por supuesto que sí. De hecho, en el análisis y desarrollo de la carrera profesional de nuestros empleados, se valora, al igual que se valora los conocimientos y experiencia, se valora también la experiencia en voluntariado corporativo, que haya podido tener esa persona porque hay competencias que, como tú sabes, de esa zona de la cultura, tienes que tener otros recursos y otras herramientas que son muy valorados y que se tienen de bien. No sé si queréis preguntar más o preferís atacarles en el vino, es para que os voy a dar el juego, más en proximidad y con vuestra caría. Bueno, pues todo lo dicho, yo creo que se merece un fuerte aplauso, ¿no? Bueno, y para clausurar esta jornada contamos con la presencia de Pablo Rodríguez Hoyos, que es director general de Familia y Políticas Sociales. Pablo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y es funcionario del Cuerpo Superior desde 1994. Y desde sus diferentes puestos en la Administración, casi siempre ha estado vinculado con el área de protección y atención a la infancia, el apoyo a la familia, a la discapacidad, dependencia y personas mayores. Por favor, Pablo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, más que tardes ya, noches. Para mí es un placer y agradezco la invitación por parte de Castilla y León Económica el poder participar, para clausurar esta jornada y felicitar a sí mismo a todos sus componentes, en especial a Luisa, por la organización de la misma. Porque creo que da una visión distinta de lo que es la empresa, a lo que estamos acostumbrados muchas veces los que no trabajamos en empresa y vemos la otra parte que puede ser, que ya lo es en muchas ocasiones, pero que puede llegar a ser mucho más. Y, desde luego, creo que la virtud de esta jornada ha sido dar un paso más en lo que es probablemente lo que antes estábamos acostumbrados a hablar de solidaridad. Casi todo el mundo hablábamos de lo que son obras sociales, la solidaridad, la aportación económica que hacen las empresas a muchos proyectos que se llevan a cabo. Pero hoy estamos hablando de algo más y es el voluntariado. El voluntariado de los propios profesionales, de los propios empleados, de las empresas, el poder participar en proyectos que desarrollan sobre todo ONGs y que, por tanto, le da un plus a todo lo que estamos haciendo. Difícil es aportar, decir algo nuevo a lo que se ha dicho. Desde luego, en tan poco tiempo se han dicho muchas cosas y todas muy interesantes. Yo creo que lo que puedo aportar para clausurar un poco la jornada es la visión más desde el punto de vista de lo que es el voluntariado para una persona, para lo que son las personas en sí, lo que aporta o lo que podemos aportar las Administraciones y, sobre todo, el papel de las ONGs o las entidades del tercer sector. Porque, una vez más, yo creo que aquí se demuestra, como suele ser un sello de identidad en nuestra comunidad autónoma, la importancia de la sinergia y de la colaboración entre las empresas, las entidades del tercer sector, ONGs y las Administraciones públicas. En este ámbito, una vez más, yo creo que va a quedar y queda demostrado que es importante estar todos juntos para llevar a cabo actuaciones que son necesarias, sobre todo en el ámbito de los servicios sociales y en ese factor de voluntariado social. Que, como voy a expresar brevemente, hay otros ámbitos que ya se han dicho, pero, desde luego, el que más seguramente aporte y reporte a la gente que es voluntaria es el que es el trabajo de voluntario, no trabajo, pero sí el de hacer de voluntario en aspectos sociales que afectan directamente a las personas. Erróneamente, muchas veces, la gente, y por eso debemos de partir de algo que es evidente, el tema del voluntariado se malinterpreta en muchas ocasiones por parte de la propia sociedad. Se piensa que el voluntariado está destinado a personas que son mayores, que cuando se jubilan, tienen mucho tiempo, se destinan o se dedican a llenar su vida con el voluntariado. O que solo va dirigido a fines sociales, cuando sí que es cierto que la mayoría es así, pero hay otra serie de voluntariado que es también de otros ámbitos y que también son importantes, que solo el voluntariado lo organizan las ONGs, que hasta ahora seguramente era un elemento que así ha sido y se ha ido desarrollando y, gracias a ella, se ha ido aportando muchas esferas, sobre todo relacionadas con los servicios sociales. O que, al final, lo que hace una persona cuando es voluntaria, que le reporta. Normalmente hay mucha gente que piensa que al final no te reporta nada. Y, es más, hay gente que prefiere dar dinero o dar algún tipo de ayuda antes de ejercer de voluntario, porque conoce o no de conoce realmente lo que aporta. Esto se puede desmontar todo fácilmente. Desde luego, hoy en día, estas visiones que podían ser erróneas son fácilmente traducibles a lo que se está dando en la realidad. Y donde mejor se ha demostrado en nuestros tiempos, en nuestro país sobre todo, del tema del voluntariado ha sido cuando se produjo y aún seguimos en esa crisis tan brutal que afectó a las empresas, a las entidades, a las instituciones, pero sobre todo a las personas y a las familias. Desafortunadamente, muchas de las empresas o entidades como las que aquí hay, con una gran tradición de obra social o de fundación, retotrayeron muchos recursos, incluidas las administraciones, para voluntariado y, sobre todo, para fondos de solidaridad. Pero, afortunadamente, en este tiempo, lo que ha crecido es más el voluntariado de las personas que ayudan a otras personas. ¿Por qué es importante, entonces, el voluntariado? ¿Cómo desmontamos que, para ser voluntario, hay que sensibilizar a la gente de que esto aporta mucho y es algo que en la vida te llena, como se ha contado aquí, en alguna experiencia personal? Desde luego, es la máxima expresión de la solidaridad. Desde luego, muchos podemos hacer muchas cosas, pero cuando ayudas a otras personas, sobre todo a personas, en situación de necesidad, la satisfacción que te llevas a casa y a tu vida no se cambia casi nunca por nada. Casi todos los voluntarios siempre dicen algo y es, recibo más de lo que doy. Y eso es así. Casi siempre, cuando estás trabajando de voluntario, haciendo funciones de voluntario y llevando a cabo actividades relacionadas con personas, casi siempre lo que te aporta es más de lo que tú has dado. Generas valores dominantes para tratar de cambiar lo que hoy en día es una sociedad muy competitiva en la cual todos los individuos procuramos tener unas mejores condiciones personales y, sobre todo, laborales, económicas, y todo es competir con el de al lado o con el resto. Sin embargo, esto es todo lo contrario. Al final es una solidaridad que sale de ti. Genera esa conciencia y movilización hacia el cambio social, hacia la revelación ante situaciones de desigualdad que se pueden producir y que probablemente, como os comento, con la crisis se ha producido con mayor ahínco y ahondo. Crea un tejido social y, a veces, cosas o facetas de la vida que tú ni tú mismo te planteabas que podías hacer y llegar a hacer y, por tanto, te reporta y te llena mucho más de lo que pensabas y algo de lo que no esperabas. Puede remediar o puede ayudar a remediar esas desigualdades o esas problemáticas sociales, que, como decía, y en muchas ocasiones te da sentido a muchas vidas que todos tenemos un horizonte, unas metas, unos objetivos, pero que, a veces, no nos planteamos que hacer una labor de este tipo puede llenarnos de tal forma la vida que nos cambia. Casi todo el mundo que ha ido a hacer voluntariado a África no vuelve igual. Allí siempre hay algo. Los que hayáis podido o podáis participar en algún tipo de voluntariado de estas características casi siempre vienes humanamente distinto. Y eso, obviamente, como aquí se ha quedado demostrado, va a tener un reflejo en tu vida y en tus relaciones laborales y, por tanto, va a repercutir, seguramente, casi siempre a favor en la empresa. Pero también es cierto que no siempre hace falta ir lejos para hacer voluntariado. Yo procuraré terminar diciendo dos ejemplos básicos. Para hacer voluntariado al lado de casa, en Castilla y León, y que aporta y reporta mucho. Es decir, aporta mucho a las personas que lo reciben y te reporta mucho el hacerlo. Desde luego, el marco normativo es, básicamente, muy simple, aunque avanza. En el año 2006, ya en Castilla y León, se llevó a cabo una regulación en la que se trataba de dar una cabida a todo el incremento de voluntarios que se estaban produciendo. Y dar una trascendencia a lo que ese movimiento se estaba generando, que, como aquí se ha dicho, España suele ser un país, además de solidario, de bastante voluntariedad y, por tanto, de bastante ejercicio de voluntario. Dar amparo a las entidades que lo estaban llevando a cabo, porque aquí siempre, al final, había mucho voluntariado, incluso individual. Pero hoy en día, todos sabemos que esto también tiene unas consecuencias, unas responsabilidades en muchas ocasiones, unos derechos, unos deberes, que todo conlleva ordenar. Y eso se ha producido también por un marco normativo. Se regularon distintos ámbitos, porque no solo es lo que os decía, el voluntariado social. Hoy en día, el voluntariado va a más allá. Hay mucha concienciación del medioambiente, de lo cultural, del aprendizaje de nuevas tecnologías y lo que aquí se ha expuesto, de la transmisión de valores, incluso. O la forma de intervención. La forma de intervención no siempre es directa. No siempre hay que estar directamente ayudando a una persona, a una tercera persona. A veces es, como aquí se ha contado también, sensibilizar de cara a llevar a cabo situaciones, formar, informar, incluso transmitir conocimientos y valores que repercuten luego en las personas. Pues todo eso también es una nueva forma de llevar a cabo la regulación de lo que es el voluntariado. Pero lo más importante es que esta ley del 2006, autonómica, que tenemos el compromiso en Castilla y León de actualizar y, por tanto, hacer una nueva ley en el 2018, en el ámbito estatal se ha hecho en el 2015. Y aquí es donde quería llegar para introducir que estamos juntos en este ámbito en el cual el ámbito empresarial, la empresa, llega y se manifiesta que también quiere participar. Y hay que darle cabida en ese voluntariado que ya no es la solidaridad económica que la empresa ejercita de alguna forma para ayudar a otros ámbitos o a otras personas, sino que es fomentar que haya voluntarios en las propias empresas para ejercer esa función, ayudar en determinados sectores a poder llevar a cabo esta actividad. Y de ahí que la ley de 2015 tenga un punto de inflexión importante porque ya se habla expresamente de la diversificación del voluntariado en las empresas. Y hace un guiño, y aquí se estaba hablando, a las pymes, porque siempre se ha hablado del voluntariado macro de las grandes empresas que figuran, y todos conocemos, de las grandes obras sociales y de las grandes fundaciones que existen en esas grandes empresas. Pero las pymes también pueden, a su escala, a su nivel, de su manera, pero también pueden llevar a cabo esa promoción de voluntariado. Y también se lleva a cabo un reconocimiento del voluntariado. Y por eso insta a las Administraciones a que favorezcamos el que esto se pueda realizar, el que las empresas puedan llevar a cabo reducciones o adaptaciones de jornadas, el que se pueda hacer un reconocimiento de esas competencias y aprendizajes adquiridos. Porque las personas también quieren, a veces, un reporte personal, pero también un reconocimiento que puede llegar a ser regulado de alguna u otra forma, como así se hace en otras competencias que se desarrollan en nuestras vidas y se da un título, una habilitación de lo que tú haces y desarrollas. Porque muchas veces tienen un gran componente de conocimiento. Y eso es importante para motivar aún más a las personas dentro de una entidad, dentro de una empresa. Incluso va más allá de poder participar como voluntario no solo a los mayores de edad, sino a los menores de edad. Siempre pon el consentimiento de sus progenitores o padres. Y también determina que haya ciertos límites, sobre todo cuando están relacionados con delitos graves que hayan podido cometer ciertas personas, que también hay que tener una cierta precaución, unas ciertas condicionantes a la hora de llevar a cabo todo esto. Por eso es importante, hoy en día, trabajar juntos y de forma, con una sinergia, la empresa, las entidades del tercer sector y las administraciones. Lo hacemos en otras cosas. Lo hacemos en muchos ámbitos. Y aquí yo creo que también hay que hacerlo. Hay que aprovecharlo. Se ha dicho aquí y ya es algo que nos debe motivar a todos. No hay que descubrir nada nuevo. Está ahí. Simplemente es compaginarnos. Tenemos que estar juntos. Tenemos que ir de la mano para hacerlo. Por tanto, hay que elegir bien los proyectos. De eso pueden tener mucha más experiencia las entidades del tercer sector. Incluso la propia Administración puede decidir qué proyectos son más interesantes. Trasladarlo a las empresas, a los inversores, por decirlo de alguna forma, inversores de capital, en este caso de voluntarios, el cual pueden ser voluntarios tanto de las propias entidades, de las ONGs o de las propias Administraciones, que también hay voluntariado de los empleados públicos. Establecer un sistema de flujo en el cual todos estemos conectados y participemos de una u otra manera para que todo sea acorde y llegar al beneficiario, a lo que queramos que se lleve a cabo, de una forma coordinada y entre todos podamos participar. Porque lo que la ley del 2015 estatal ha permitido y regula es que las empresas pueden proporcionar voluntarios para poder llevar a cabo actividades que ya desarrollan las ONGs, pero no hacer de ONG en las actividades que ya realizan estas entidades del tercer sector. La empresa no es una entidad del tercer sector que realice este tipo de actividades. Lo que tenemos que hacer es que la empresa proporcione a estas personas, a estos empleados, la posibilidad de participar en estos proyectos diseñados conjuntamente y elegidos incluso por los propios trabajadores, como se ha comentado aquí. Ese es el gran matiz. Incluso existe la posibilidad de que haya un evaluador que mida, como se ha dicho aquí también, cómo se miden esta serie de participaciones, cómo reporta. Incluso si hay dinero, cómo se puede repercutir, no al voluntario, sino a la actividad. O sea, se puede llevar a cabo una evaluación externa para que todo sea medible y en que entre todos veamos la objetividad y la rentabilidad, por decirlo así, de lo que son estos proyectos que pueden terminar favoreciendo a las personas. Es algo que está ahí. Pero para eso hay que empezar con una sensibilización del equipo directivo de la propia empresa que traslade esa sensibilización a los propios trabajadores para llevar a cabo proyectos de voluntariado, para ser voluntarios. Pero es que el voluntariado y la solidaridad hoy en día es muy amplia y es de diversa manera. Y llega hasta tal punto que incluso seguramente en esto tengamos que hacer cierta sensibilización o cierta formación o establecer una serie de herramientas que las entidades del tercer sector pueden proporcionar a las empresas para llevar a cabo una movilización ordenada de lo que es el voluntariado. Pero es que eso también nos pasa y nos sucede, por ejemplo, cuando tenemos que integrar a una persona con discapacidad en una empresa. Se puede llevar a cabo incluso un acompañamiento voluntario de los propios trabajadores para esa integración. Y eso hay que generar una sensibilización que muchas veces decimos sí, sí, está muy bien, pero a veces cuando tú haces una encuesta de lo que percibe la empresa, de cómo puede integrarse una persona con discapacidad en esa empresa, a lo mejor nos llevamos sorpresas de que no hay tanta aceptación a que los propios trabajadores puedan ayudar a que la persona con discapacidad se integre en tu propia empresa. Entonces, a lo mejor hay que generar cultura y hay que generar sensibilización y en este ámbito seguramente el del voluntariado unido a la solidaridad está seguramente en esa fase de que también tendremos que trabajar conjuntamente unos con otros. Yo, desde luego, en este caso lo que sí que podemos decir desde la Administración es que llevamos a cabo distintos programas de voluntariado relacionados con distintos ámbitos que van desde el medioambiente con la conservación de los patrimonios naturales, con la conservación del patrimonio cultural, tenemos la cooperación internacional, tenemos el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo pensando en las personas mayores y que voluntarios puedan enseñar a las personas mayores a utilizarlas, a aprovecharlas, o tenemos otra serie de voluntariado más focalizado a la gente joven, que es otro de los sectores muy importantes que todos conocemos y que incluso podemos tener hijos que hacen voluntariado a través de entidades, del tercer sector, ONGs, pues SCAUs o cualquier otra serie de actividades que van focalizadas a personas mayores, a personas menores, a cualquier otro ámbito. Eso lo tenemos en nuestra comunidad autónoma y lo fomentamos tanto para la población externa como para el empleado público. Es decir, tenemos nuestra experiencia para que esto pueda suceder y podemos organizar para que el empleado público pueda llevar a cabo estas actividades. Pero la que más nos ocupa y preocupa sobre todo es el voluntariado social. El voluntariado social, tal vez aquí hoy podía haber participado una entidad del tercer sector en esta mesa que hubiera podido introducir el matiz de lo que es la visión del tercer sector, de la ONG, para ir concretando lo que desde la empresa puede ser la canalización de tanta sinergia que puede producirse. Y eso es importante. Yo creo que ese es el paso que hay que seguir dando. Muchas actividades o muchas entidades lo están haciendo, pero ese es el siguiente paso a decir, bueno, hay que hacer esto, con quién nos ponemos en contacto, quién está llevando a cabo estos proyectos, quién son los grandes conocedores. Pues eso es, yo creo, el desarrollo de presente y futuro. Y dentro de lo que es el voluntariado social, a nosotros nos preocupa mucho el tema de las personas mayores, el tema de las personas con discapacidad o el tema de los menores. Por ejemplo, el tema del voluntariado en el tema de las personas mayores es una cuestión que va muy a unidad al asociacionismo. Es decir, hay muchas personas mayores que se asocian para crear asociaciones que a su vez prestan, hacen ellos mismos de voluntarios para ayudar a otros voluntarios. Un ejemplo muy claro en nuestra comunidad autónoma tan dispersa, tan despoblada y tan rural es el que la gente mayor que vive en sus casas en los pueblos se encuentra muchas veces solas y aunque haya profesionales que acerquen servicios a las personas mayores, lo que nos encontramos es que hace falta que durante las 24 horas haya un vigilante de la situación de esas personas mayores y eso se da muy bien en nuestra comunidad autónoma a través de lo que es la comunidad, el vecindario. Esas personas que al final las conviertes de alguna manera en voluntarios de que están controlando la situación de que esa persona está bien, de que sale, de que no le ha pasado nada, de que hace días que no la ven salir de casa y ese es un proyecto que queremos seguir fomentando en lo que vamos a denominar y denominamos el agusto en mi casa. La gente quiere estar en su casa, vivir en su casa y si puede, morir en su casa. Entonces, hay que procurar crear recursos y mecanismos profesionales que atiendan esas situaciones, pero siempre hay un matiz que va más allá que es la de las entidades que prestan servicios con voluntariado, no profesionales sino de apoyo que te pueden suplir lo que no llega con las actividades profesionales y esto es un ejemplo claro de lo que puede suceder y sucede en nuestra tierra. Y otro ejemplo claro y con esto ya concluyo es, por ejemplo, lo que hemos estado intentando llevar a cabo en muchas empresas y es la sensibilización de cara a que los propios trabajadores lleven a cabo acogimientos familiares de niños que están en situaciones de dificultad social y que temporalmente sus padres o no pueden o no saben atender a los mismos. Hay mucha gente que piensa en traer una temporada a niños de Sáhara o de Ucrania o de otros países, pero nosotros hemos dado un paso más en intentar que la gente también sepa que existe un acogimiento en nuestra comunidad autónoma, que pueden trabajar en una empresa y ser acogedores de niños que tienen necesidades y que por tanto es otra forma de llevar a cabo un voluntariado muy directo que casi siempre dicen todo el mundo que reporta mucho, da riqueza a la vida familiar incluso cuando tú tienes tus propios hijos, cambian muchos roles y por tanto animamos muchas veces a que trabajadores de empresas puedan llevar a cabo programas de estas características como voluntarios y por tanto poner su granito de arena en la vida de un niño que aunque luego no será tu hijo siempre podrás decir que participaste en la atención en la educación de ese niño que en un futuro será un adulto incluso se generan allí unos contactos o vínculos posteriores que pueden perdurar en el tiempo. Eso es el ejemplo más palpable de la riqueza que aporta el ser un voluntario. Yo creo que por mi parte nada más deciros que es muy oportuno lo que habéis hecho creo que es dar un paso más a lo que veníamos pensando siempre en lo que es la solidaridad de las empresas estamos hablando de voluntariado estamos hablando de trabajar conjuntamente entidades del tercer sector y empresas y estar allí también las administraciones y por tanto animaros a seguir en esta línea. Desde luego para ver cosas nuevas no hace falta hacer viajes nuevos a veces es cambiar la mirada y eso es lo que a veces tenemos que hacer no hay que hacer grandes alardes ni hacer grandes proyectos cuando hay cosas que están ahí simplemente verlos de otra manera y si hacemos viajes lo mejor es ir acompañado porque siempre llegaremos mucho más lejos que si vamos solos si tenemos prisa lo mejor es ir solo pero si queremos llegar lejos lo mejor es ir acompañado así que por mi parte todo esto muchas gracias Muchas gracias gracias Pablo por tus palabras y por tus buenos consejos y ahora estamos todos invitados a un vino español y podréis además los que no conozcáis el patio herreriano que tiene este edificio histórico pues echarle un vistazo que merece la pena gracias gracias aplausos 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 aplausos